Hola bebeleches, mi nombre es Cesar James y en el video de hoy estaremos viajando a Houston para colocarnos la vacuna del perreo Para colocarnos la vacuna del COVID Así que si quieres saber más de esto, quédate al final de este video Estoy pensando en que estoy aquí, en las llaves, porque no hay nadie más que tú Si nos pide, porque cuando nos vamos a bailar, porque no hay nadie más que tú Hey amigos, que recién hemos salido de la banda de revisión y ahora nos dirigimos al avión Estamos un poquito retrasados porque se ha hecho una cola inmensa Debido a que las legislaciones y las regulaciones son un poco complejas De verdad que el proceso, yo que sé de tecnología, es un poco tedioso y quizás hasta cierto punto complicado Ahora me imagino a las personas que no saben utilizar el celular correctamente Pues debe de ser mucho más complejo aún para ellos Pero bueno, aquí está la gente como para ayudarnos y sigamos grabando Amigos, es mi cuarta ida al sanitario Siempre estoy haciéndome pipí, tengo muchísimo frío y quizás tenga la vejiga demasiado pequeña Pero bueno, a cada rato, a cada instante, en cualquier lugar voy a hacerlo Hoy no es la excepción Bien, estamos entrando en la cabina y ya estamos a punto de hacer el abordaje Algo curioso de este vuelo y de este avión es que los asientos no están asignados Así que debes de llegar temprano o formarte temprano en la fila Para que puedas obtener un asiento lo más adelante posible No money, no money Porque todos las que te volamos, no todos a puedes comprarme No hay queafe un sielt con el número listo federal Sigo aquí hay que ponerlo ¿Y no podía haberaste? Qu atmosádinan en laюда Pero... Ya no hay que steht No hay que hacer nada No hay queuedes tener que hacer No hay que hacer ¿Y no hay que hacer? No hay que hacer Porque iba a hacer Si vas a volar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después que esté vacunado, volveremos al aeropuerto y nos iremos de regreso a Cancún. Amigos, estoy un poco nervioso. Recién hicimos el registro, el check-in de la vacuna. Y pues es momento de que pasemos a ponerla. Vamos a ver qué tal sale esto. Espero que todo esté en orden. Espero que todo salga bien. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Familia, es momento de que vayamos con la reseña de la vacuna. Para iniciar, quiero decirles que la gente nos ha atendido súper bien. Independientemente de que seamos o no turistas, me parece que la atención ha sido muy increíble. Ha sido muy buena. Demasiado para ser verdad. Otra de las cosas que también me ha impactado es que la persona que vacuna es súper buena onda. Ha sido increíble. Ha sido muy amable. Y te explica todo tal cual como debe de ser. Eso yo creo que te brinda seguridad, te brinda confianza. Y te anima a hacerlo y a recomendarlo. Como se los había mencionado, estaba muy nervioso. No sabía cómo iba a reaccionar yo porque soy un poco miedoso hacia este tipo de situaciones. Pero todo ha salido muy bien. Justo ahora me encuentro en observación. Me parece que todo va a salir perfecto. Y pues nada amigos, si tienen la posibilidad, si ustedes pueden hacerlo, creo que yo lo recomendaría si es que ustedes desean hacerlo. Solo entren a Google, váyanse a YouTube y busquen un tutorial de cómo reservar. Es muy fácil, es muy sencillo. Yo lo hice así. Así que si yo pude, ustedes también pueden. Hey bebeleches, todo ha salido de maravilla. Ya pasaron los 30 minutos de observación. Estamos caminando como si nada. Realmente no tuve ningún efecto secundario. Y pues ya que todo está en orden, es momento de que vayamos y sigamos disfrutando de la ciudad de Houston. ¡Gracias! ¡Gracias!